¡Gracias! Buenas noches a todos y bienvenidos al tercer concierto medieval que se realiza como antesala del decimotercer Festival Templario de Jerez de los Caballeros. En este precioso claustro, hoy está vestido de una forma especial para ambientar aún más la época que evocamos. En esta ocasión, la Coral de la Escuela Municipal de Música, organizadora de este evento, compartirá escenario con el Grupo Coral Juventude de Sanguero de nuestro país vecino Portugal. Nuestra coral participó en el segundo encuentro internacional de coros de su ciudad el pasado 30 de abril, siendo una enriquecedora experiencia para todos ellos. Ahora han querido visitarnos para compartir este concierto tan peculiar y tan lleno de encanto. Queremos agradecer todas las colaboraciones que hemos recibido y la disponibilidad de las personas que han hecho posible que todo esté preparado. A nuestro ayuntamiento por ofrecer todo lo necesario y para que este claustro nos sirva como escenario hoy y colaborar en todo lo que se ha pedido. En especial a la concejala de Cultura María Ángeles Sánchez Albán. A la Asociación Cultural Berén de Santa Ángela por la magnífica decoración que nos ha ofrecido. A la Parroquia de Jerez por prestarnos el lugar donde tendremos una convivencia posterior al encuentro. A las distintas hermandades de Jerez que también han colaborado con estas velas para darle ambientación al recinto. La Borriquita, el Silencio, el Ezeomo y el Coronado. Todas ellas nos darán una luz muy especial esta noche. Agradecer la cesión de algunos instrumentos que vamos a tocar a Carlos Angulo y a Pedro García. Gracias a Álvaro Vidal por su atención a los medios técnicos y a Emilia Pantoja y Tere Carpintero por su colaboración humana. También agradecer la presencia de la Corporación Municipal y de las autoridades invitadas a este acto. Haciendo especial alusión a nuestra señora alcaldesa doña Virginia Borrallo Díaz. Hay que decir que el tercer concierto medieval ha sido preparado de una forma especial por las corales. Con obras apropiadas de la época y que nos evocan en este tan bonito marco a otro tiempo. Ambas corales se unirán al final del concierto para interpretar una obra en junta. Ahora vamos a presentar a nuestra corala invitada. La cual tienen ustedes en el currículum de mano. Tienen su currículum en el programa de mano. Aprovechando que vienen de Portugal, les hemos pedido que dentro de su repertorio, además de los temas medievales, los interpreten cantos internacionales de su país. El grupo Coral Juventud de Di Sanguedo fue fundado en 1994. Destacar su participación en varias ocasiones en la fiesta medieval de Santa María de Feira. Es un coro muy activo dentro de Portugal. Pero también ha visitado diferentes lugares de España participando en distintos eventos como en Pontevedra, Vigo, Oleiros, Cangas de Onís, Barcelona, Gicón, Castellón y también más al sur, más cerca de nuestra localidad, en Fuente del Maestro y ahora en Jerez de los Caballeros. Su amplio currículum lo tienen ustedes en el programa de mano. Nos van a interpretar esta noche, en primer lugar, medieval gloria. Segundo lugar, nos interpretarán Santa María Estella Godía, Cantiga número 100 de Alfonso X el Sabio. Tercero, Estela Stendel, un anónimo del siglo XIV. En cuarto lugar, Alflores do Verde Piño, una cantinga de amigos del siglo XIII. Finalizarán su intervención con dos obras típicas portuguesas. Coimbra, que es un fado portugués con música de Raúl Ferrao y letra de José Deral, y Alias de Bruma, de Manuel Madeiro Ferreira, que es un himno institucional de la cordialidad. Desde el año 2004, la dirección del grupo de la coral Juventud y de Sanguedo está a cargo de Jorge de Amín Fernández. Por favor, pongan el silencio en sus móviles y rogamos guarden el máximo silencio, puesto que no hay megafonía y al usar la propia resonancia del edificio se puede entorpecer la trayectoria de las obras. Sin más, damos un fuerte aplauso al Grupo Coral Juventudes de Sanguedo de Portugal. ¡Gloria, gloria y en el cielo se leo! 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 ¡Gloria y en el cielo! ¡Gloria, gloria y en el cielo! ¡Gracias! 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 Por acaso es el reino de Cristo, y trazería, si te prensía, que fuese a mi alma en la compañía. Santa María, estrella del día, muestra-nos guía para Dios y Rusia. Gracias. 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 Vamos a tener la actuación de un grupo de percusión que se llama Jump Ad Percutants. que nos va a interpretar un par de temas de percusión que nos van a interpretar un par de temas de percusión que yo creo que van a ser muy divertidos y que vamos a disfrutar en este marco de comparación. ¿Yufa Percutants? ¿Va? Yo quiero que me eigentlichía pasos los han tomado unaitsa que acopolda por el tiempo. ¡Gracias! 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 La coral de la Escuela Municipal de Música de Jerez de los Caballeros se crea en 1996 bajo el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez. Es de todos conocido su trayectoria durante sus 20 años de funcionamiento, llevando el nombre de Jerez de los Caballeros cada vez que le surge la oportunidad dentro y fuera de Extremadura, y cómo no, dando a conocer el canto coral en nuestra ciudad en múltiples ocasiones. Para su intervención cuentan con la colaboración de nueve instrumentistas, dos de ellos procedentes de Don Benito, el resto alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música, pertenecientes a algunos de ellos a la propia coral. Así se dará veracidad y colorido a las obras con la percusión, el viento y la cuerda. Este año contamos con la colaboración de varios niños del coro infantil de la Escuela de Música, que participarán bailando en una danza medieval y en el tema conjunto del final. Esta coral ha trabajado y preparado su intervención con mucho esfuerzo y gran entusiasmo, resultando una actividad especialmente atractiva. Una anotación. Decir que hasta el Renacimiento los instrumentos de percusión tenían un papel marginal en la música. No obstante, la vida cotidiana estaba realzada por diversos ruidos que evocaban con frecuencia los aspectos comunes, como pueden ser manracas de los leprosos, amuletos de los tintineantes de los peregrinos, cencerros, castabeles, campanas, albadones de las puertas. Hoy se ejecutarán algunos de esos instrumentos por parte de la coral, cuyos componentes han disfrutado mucho ensayando con ellos y seguro lo harán esta noche tocándolo para todos ustedes. Las obras que van a interpretar son, en primer lugar, Rodrigo Martínez, folía del cancionero de palacio del siglo XV. Segundo, Cocu, cancionero de palacio del siglo XV. Tercero, hoy comamos y bebamos. Juan del Cina del siglo XV. Cuarto, Tres morillas, cancionero de palacio del siglo XV. Quinto lugar, Isa mía, un canto sefradí. Y sexto, Bradley de los caballos, que es una danza del siglo XVI. Desde el año 1996, la dirección de la coral de la Escuela Municipal de Música de Música de Jerez de los Caballeros está a cargo de María Asunción Pérez Leidy. Sin más, damos un fuerte aplauso para recibir a la coral de la Escuela Municipal de Música de Jerez de los Caballeros. Gracias. 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 Gracias.